Tenemos a Gustavo Afanador Severiche, que oficiaba como asesor de planeación al momento que hizo la advertencia. Arquitecto, buenos días. Sí, muy buenos días. Un corte de saludo para Enlace Radio y para toda Barranca Berenja que nos escucha. Las imágenes muestran lo que usted anunció. ¿Podría caerse algún elemento desde donde se adelantan los trabajos, creo que en el último piso o en la piscina de esta edificación y ello ocurrió? ¿Qué fue lo que usted advirtió en su momento? Sí, pero en su momento se le hizo un llamado a los dueños del edificio y al contratista. Ellos realmente ignoraron el llamado. Yo me vi obligado, apoyándome en la gestión de los medios de comunicación, a citarlos a ustedes, a contarles qué venía ocurriendo en el sitio. Ellos se justificaban de que estos problemas no eran culpa de ellos y no se obedecían al sismo que hubo y que atentaba a Barranca Bermeja hace poco más de un año. Y que por eso tenía unas fallas grandes que tenían que, sin duda alguna, actuar ellos de manera inmediata. Sin embargo, la forma de actuar de estos contratistas no ha sido la mejor. Se evidenciaron siempre el riesgo grande, gloria a Dios, Pedro, que fue grande y que eso no ocurrió en momentos de comercio activo. Algo pues que hubiera generado, sin duda alguna, una catástrofe para Barranca Bermeja. Esto ocurrió, es de saltar, que el riesgo continúa ahí, Pedro, desafortunadamente continúa el riesgo. Después de otra parte más de ese muro que está suelto, afectó una estructura que se ha dicho varias veces que se debe retirar ahí del sitio porque es una estructura hechiza, una estructura que no obedece a, digamos, a los ligamientos de espacio público y que sin duda alguna continúa en el sitio. Es decir, el problema sigue ahí latente, sigue vivo y desafortunadamente la oficina de planeación municipal no es una oficina que pueda ser policiva, sino que es una oficina que simplemente hace la recomendación una oficina que pues coloca la denuncia ante los diferentes entes. Sí, no podemos ser policivos, o sea, nosotros no podemos llegar allá a retirar lo que viene ocurriendo. Sencillamente pues llenamos las diferentes instancias que se requieren, pero en su momento no podemos ir a retirar o ir a hacer autoridad, por eso me apoyé en ustedes, en enlaces de televisión, en enlaces de radio de aquel momento y se coloca las diferentes denuncias y también ante la oficina de gobierno y ornato, pero es bastante difícil. La propia curadoría estuvo allí y se hablaba del permiso que tenía y él explicaba al curador que ese permiso no les facultaba para hacer lo que estaban haciendo. Recordemos lo que dijo el curador en su momento cuando estuvo allí y cuando usted hizo la denuncia. Sí, prontamente nuestro curador, Jaime Enrique Peña, también asistió al sitio. Él fue muy claro que pues lo que ocurría allí, pues repito, ellos no tenían licencia, simplemente se amparaban en el hecho de que por un sismo que se le aceptó la oficina y que estaban haciendo las diferentes acciones ellos para mitigar, pero no se ve la mitigación. Igualmente eso ya ocurrió hace más de un año largo, como lo acabo de decir, y aún pues no se ve el resultado ni de manera estuvo que ellos pues vienen trabajando sin ninguna medida de seguridad, sin tener en cuenta a la población que diariamente se desplaza por allí abajo. Y pues muy delicado, pero muy delicado. Y vuelvo a decir, este peligro sigue latente, sigue vivo y pues hombre, esperemos que prontamente de verdad el dueño del edificio y el contratista pues siguen este fenómeno que puede ocasionar realmente las pérdidas humanas. Arquitecto, ¿cuál sería la solución en este momento, dada la desafortunada noticia que fue anunciada por usted aquí en Enlace Radio 6 AM? ¿Qué tendría que pasar ahorita? No, pues nosotros como entidad municipal pues vamos nuevamente a visitar el sitio, a mirar, digamos, qué requisitos de seguridad se pueden llevar a cabo, sin duda alguna pues esa zona se debe acordonar, ellos deben rápidamente pues digamos ya tomar medidas propias como los elementos que están sueltos pues toca demolerlos prontamente, toca retirarlos del sitio y pues también la actual de la curadoría urbana que nos diga realmente en qué estado se encuentra esa licencia porque siempre se ha dicho que la licencia ya está para salir, que si ya está para salir lo que siempre ha contestado el contratista y también el dueño del edificio, pero no vemos el resultado de ello. Porque toca sin duda alguna pues revisar qué se puede demoler en este momento rápidamente para evitar que sigan cayendo algunos elementos al espacio libre ahí que se encuentran. Arquitecto, pues bueno, muy buenos días, ¿le podrían exigir a la autoridad encargada de sellar esta obra mientras que se ejecuten todos los permisos para que siga avanzando? ¿Podría ser ese el objetivo? Sí, sí señor, o sea, el día de hoy prontamente haremos la visita con la oficina de gobierno para revisar el tema, para revisar si realmente si ya no, la verdad no tengo concreta porque yo iba a salir a la oficina de planeación desde el primero de junio, pero pienso que eso ya ha existido algún sistema de sellamiento que pronto ha sido ignorado porque posterior a esta visita, Pedro, que hicimos con los medios de comunicación, fuimos nuevamente allá a la oficina, allá al edificio con la oficina de gobierno, se visitó, ellos quedaron con que iban a mitigar todas estas situaciones, se visitó también a la oficina de curaduría, ellos nos dijeron que sí reposaba ya un proyecto pero que aún no había sido, digamos, objeto de licencia de construcción por parte de curaduría urbana y en eso estamos, entonces, lo que pasa es el día de hoy, pues rápidamente moverlo con la oficina de gobierno, con curaduría urbana y mirar en qué estado se encuentra en cuanto a la licencia y revisar pues qué se hace prontamente para que estos elementos no sigan cayendo al vacío. Muy bien, muchísimas gracias al arquitecto Gustavo Fanador por haber permitido esta llamada y por supuesto estaremos muy atentos como desde su asesoría de la alcaldía y desde la curaduría municipal se podrá afrontar esta situación, desafortunada situación que acontece en este espacio, un espacio comercial en donde además es un peligro y representa un peligro para toda la comunidad que transita por ese sector, además que me imagino que habrá el acordonamiento del lugar y evitar el paso de personas por ese sitio y el parqueo en esta plazoleta. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muy buen día para Barranca, verme que para el Lazo de Radio.